Están las profesionales hoy, kinesiólogas, que es su día. Ellas se integran en el Colegio de Kinesiólogos Nuestra Regional. Son Edith, Baró y la licenciada Silvia Martínez también. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por venir. Están muy lindas, chicas, muy lindas las dos. Bueno, los años nos van poniendo cada vez mejor. Las mujeres son como el vino, cuanto más años mejor, ¿no es cierto? Gracias. No, por favor. Bueno, ¿cómo estamos celebrando este día? Bueno, empezamos ya anoche celebrando el día, porque hoy había algunos otros compromisos que entonces hacían que algunos colegas no pudiesen estar, así que bueno, decidimos festejarlo anoche. Bueno, ¿cómo fue el festejo? Hermoso, buena comida, buena compañía. Y eso es lo más importante. Es lo más importante. Y además, charlas, cada uno cuenta sus cosas. Se habla de trabajo en este tipo de reuniones o no? Un poco y un poco. Un poco y un poco. Se comparten experiencias de todo tipo. ¿Cómo ha cambiado la función, el rol del quinesiólogo en los últimos tiempos, no? Sí, realmente. En realidad, estamos los quinesiólogos muy felices de esta incorporación en el equipo de salud que hacía tiempo que no la veíamos. O sea, ahora sabemos que la gente habla del quinesiólogo como también habla del médico. O sea, ya nos tienen incorporados en el equipo de salud. Creo que se les está dando la importancia que se merecen dentro del equipo de salud. Porque, por ejemplo, a ver, voy a citar una situación, pero una sola que por ahí les toca de cerca a muchos que como yo han tenido una cirugía mínima o que no es de mayor relevancia, pero que un 50% es de la parte profesional médica que realiza la cirugía, pero el otro 50% de que eso salga bien le corresponde al profesional quinesiólogo. Si no, todo el otro trabajo no hubiera servido de mucho. Sí, es lo que nosotros siempre le explicamos al paciente. El médico hace todo, todo lo que puede. Nosotros también, por supuesto, que hacemos la otra parte, que colaboramos con todo el esfuerzo que hizo el médico para recomponer eso que no estaba funcionando, pero que también, obviamente, el paciente con su buena voluntad, con su trabajo, con su buena respuesta, es el eslabón también más importante de este conjunto, ¿no? ¿Con cuántos asociados cuenta hoy la regional? Y anoche estábamos justamente conversando acerca de eso, de que tenemos varias incorporaciones. Algunos quinesiólogos que eran de Marcos Juárez se habían ido de Marcos Juárez buscando otros lugares y regresan. Están retornando. Regresan, sí. Bueno, son bienvenidos, por supuesto. El Departamento Unión y Marcos Juárez aproximadamente somos 230 quinesiólogos. Es un número muy importante. Sí, sí, importante. Bueno, ustedes cuando hacen las reuniones de todas las regionales, no sé si se encuentran con otra que tenga un número tan abultado. Sí, tenemos... Aquí sale de las grandes ciudades, ¿no? Bueno, las que nos supera es Córdoba, por supuesto, pero bueno, después de Córdoba nos supera San Francisco y Río Cuarto. Bueno, son grandes. Villa María y en cuarto lugar Marcos Juárez. Bueno, de ahí la importancia. Entonces, hoy, ese día que, a ver, anoche fue con una linda comida, un grato momento, compartir experiencias, charlas, un poco de alegría y diversión que viene muy bien para celebrar el día en el año, ¿qué actividades tienen en la jornada específica del día del quinesiólogo? Trabajar, como todos los días. Como todos los días del año, ¿no? Nosotros celebramos trabajando. Bueno, ¿cuál es la función hoy del quinesiólogo más allá de una cirugía o más allá de una función de corregir algún dolor que el paciente tenga? Porque es muy amplio el quinesiólogo, ¿no? Es nada más para rehabilitar un tobillo, una rodilla, un hombro, va mucho más allá. Sí, obviamente, y cada vez son más las especialidades con las que contamos. Inclusive, tenemos una… nosotros en la Argentina todavía no se está trabajando mucho en esa especialidad, pero sí en España se está haciendo, que es la quinesiología oncológica. Es decir, nosotros sí trabajamos en el drenaje linfático, por ejemplo, en una mastectomizada o en las quinesias respiratorias en un paciente que ha tenido un CEA de pulmón, pero específicamente en el acompañamiento, en todo lo que se puede hacer en la prevención de esa impotencia funcional a la que va llevando una enfermedad como el cáncer. Entonces, es como una especialidad nueva que está despertando. ¿Y qué es ese, en definitiva, el mensaje que queremos traer hoy como quinesiólogos? Porque muchas veces pensamos que somos demasiados y que no vamos a tener trabajo para todos. No, lo que tenemos que hacer es diversificar un poco nuestras áreas, pensar que hay muchas áreas que las estamos dejando sin cubrir. Entonces, buscar las especialidades que nuestra profesión nos brinda, que nuestros colegios u otros colegios u otras instituciones nos dan para capacitarnos, aprovechar eso y saber de que todos vamos a tener trabajo porque las especialidades son muchas. Bueno, y creo que esa es la herramienta que está dando hoy el colegio y la regional de aportar con capacitaciones o de ayudar a aquel profesional que no ha definido todavía el área en la que mejor se desenvuelve. Claro, claro, sí. Yo hoy quiero una nota distinta porque con ustedes hablamos seguido o contamos a través de nuestros diferentes medios, bueno, cosas que le interesan. Pero quiero saber qué hace el paciente cuando llega a ustedes, después de plantearle ese problema y comienza el tratamiento. ¿Cómo ustedes ven que se va manejando ese paciente una vez que es tratado? En general, no, porque cada uno debe tener una posición propia por la relación, pero digo, en general, ¿qué es lo que ocurre una vez que el paciente llegó y empieza a ver que mejora? Yo creo que el primer contacto es muy importante. A veces, en las primeras sesiones, en mi caso personal, ni siquiera tocamos al paciente. El simple hecho del diálogo, del que te cuente qué es lo que le pasa, es reimportante. O sea, en realidad, más allá de tocar el cuerpo físico, tocamos el alma del paciente y buscamos en realidad una buena calidad de vida, tanto para el paciente y eso se contagia hacia nosotros también, ¿no? Bueno, y una vez que finaliza y el paciente ya ha repuesto, ha logrado el objetivo, ¿qué ocurre? ¿Y queda la relación? Empieza, viste, que se hace como una cosa de que la confianza, después querés que sea siempre el mismo. Es establecer el vínculo. Después el paciente es libre de ir y venir cuantas veces lo necesite o quiera. De hecho, hay pacientes que recorren todos los kinesiólogos, hay pacientes que se vuelven... Somos difíciles los pacientes. Sí, que se vuelven... Viste que dije somos, uno tiene que incluirse. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo importante es que la gente sepa que hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos. ¿Qué es lo que, por ejemplo, lo más común que le toca al kinesiólogo? Algo que casi, digamos, bueno, decir, esto hay siempre. Y los dolores de espalda. Los dolores de espalda. ¿El estrés provoca dolores? El estrés hace estragos. El estrés hace que en algún lugar de nuestro cuerpo, que generalmente cada uno tiene un lugar, estalle por ese lugar. Que generalmente, por supuesto, es casi siempre es la columna. Hay mucha gente que padece de gastritis o de depresiones, pero en el cuerpo, en el físico, como dolor, aparece siempre en la columna. Sobre todo en la columna cervical. En el hombro, estamos viendo mucha patología de hombro. Pero probablemente, en este caso, no sea por el estrés, sino por el mal uso, a lo mejor, de esta articulación, que es una de las articulaciones maravillosa, porque tiene muchísimos movimientos y nos permite hacer tantas cosas nuestro brazo. Sin darnos cuenta. Porque no lo valoramos y no lo cuidamos. A veces le hacemos hacer demasiados esfuerzos. Entonces, bueno, eso hace que las patologías de hombro estén siempre muy presentes. La consulta con el quinesiólogo siempre está ligada a que lo envía el profesional médico, en este caso, o por ahí tienen consulta sin que antes hayan ido al médico y van y les plantean el problema a ustedes. Todavía no somos profesionales de primer contacto, que sería que el paciente viene directamente a nuestro consultorio. Por más de que muchas veces los tenemos a los que ya los conocemos por algunas atenciones anteriores, entonces sí los podemos recibir porque sabemos de cuál es su historia clínica. Pero si el paciente es por primera vez, lo que el quinesiólogo debe decirle es que debe ir primero a su médico. Ahora, para mejorar, ¿qué es eso? Un dolor de espalda y quiero un mensaje, algo que me descontra. No sabemos cuál puede ser en realidad el diagnóstico, entonces hasta que hasta tanto seamos un profesional de primer contacto y podamos nosotros hacer un diagnóstico quinésico, ¿no? Sí, quinésico, quinésico. El otro diagnóstico es médico, pero de todas maneras siempre trabajamos por ahora con la derivación médica. En que eso también es importante, que el paciente lo sepa. Sí, 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 se lo informamos cuando vienen, se lo informamos cuando vienen. Y de hecho, el paciente va al médico y le dice, doctor, yo me doy, pero yo necesito que me hagan porque el mismo paciente se lo pide. Me encanta eso, Silvia, me encanta escucharte porque vos te sentás a esperar a que te atienda el médico. Viste esas charlas de estamos ahí esperando que atiendan y empezás a escuchar qué dice el otro. Yo necesito, dice el paciente. No espera lo que le dice. El paciente demanda ahora, el paciente le demanda al médico. Yo necesito. Sí. O sea, está convencido de lo que le hace falta antes de escuchar. Ha cambiado mucho la relación médico-paciente, porque antes el paciente se quedaba escuchando lo que el médico le decía y no abría la boca. En cambio ahora, no, el paciente va informado con internet, ya sabe todo, antes de ir ya sabe todo lo que tiene, pues ya lo buscó todo en el Google. Entonces, cuando llega le empieza... ¿Qué problema el Google con las enfermedades o los dolores? Es peligroso. La gente cree que soluciona la vida, pone Googleo. Sí. Y entonces ahí tengo la respuesta. Claro, no se sabe todo. No se sabe. Y además muchas veces la información puede estar tan errada que cometemos la peor de las locuras por hacer lo que encontramos en el internet. Sí, porque generalmente la información no se sabe el origen. O sea, nosotros, por ejemplo, si buscamos algo, sabemos dónde buscarlo, a qué página vamos a ir a buscar determinada información. Pero el paciente no. La primera que ve, la abre, la lee y no sabemos cuál es el origen. Bueno, esto pasa comúnmente, miren, con todo, no solo con el kinesiólogo, con la diesta, con... Lo primero que vemos ahí, encontramos, nos parece que es palabra santa y que está todo dicho y que ya sabemos absolutamente todo. Bueno, hoy te sigan trabajando, no hay ninguna actividad especial. Sí, quiero contar que estamos a modo de celebración del mes de la kinesiología. Vamos a hacer una experiencia nueva. A ver. Algo que nunca hicimos en Marcos Juárez y que es salir a las escuelas. ¡Ay, qué bueno! Sí, hace tiempo que estábamos pensando, nuestra Junta Ejecutiva tenía esto como objetivo y bueno, este año decidimos en que sí lo tenemos que hacer. Así que vamos a hacer visitas a los sextos grados y a los primeros años del secundario. Hablando en terminología clara, nada de ninguna charla técnica ni nada, sino hablando de kinesiólogo, sabemos que el adolescente ahora también está bastante informado y sobre todo lo que queremos conversar es de la postura y de cómo deben cuidarse y de las actividades deportivas, si están controlados o no están controlados, que eso es otro gran problema. Qué punto más interesante ir al colegio. El tema de la postura es importantísimo y los chicos pasan muchas horas sentados en el aula y muchas veces ni siquiera lo toman en cuenta tampoco, que eso es un problema grave después para los dolores. Por eso queremos que también en esas charlas estén presentes las docentes para que después la docente controle la postura del niño cuando están en la clase, porque son muchas horas las que pasan. Bueno, y además de la escuela, otro lugar donde también empiezan a incorporar la presencia del kinesiólogo es los lugares de trabajo, las grandes empresas. Sí, sí, sí. Para mejorar la calidad de la ergonomía en el trabajo, eso también es importante. Y también vamos a visitar al centro de jubilados. Qué bueno, chicos, pensaron en todo. Y al hogar de día. O sea, pensamos en las dos puntas, ¿no? Pensamos en los más jóvenes y en los adultos mayores, porque al adulto mayor también tenemos muchas cosas para contarles y para decirles qué es lo que pueden hacer para cuidarse, para evitar caídas, sobre todo, que sabemos que son muy vulnerables en ese sentido. Así que, bueno, ahí vamos a estar también presentes. Y la postura también de los adultos mayores, porque también, viste, con el tiempo parece que te olvidás de ciertas cosas y después esas malas posiciones son las que nos terminan afectando. Sí, sí, sí. En realidad, nuestro cuerpo es la única casa que vamos a habitar toda la vida. Así que es importante cuidar. Bueno, feliz día de nuevo. Que sea hermosa la jornada. Vamos a estar muy atentos a las visitas. Nos gustaría también poder mostrarle a la gente en la región y contarles de qué manera se van dando. Le vamos a su trabajo. Bueno, vamos a estar muy atentos. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por escucharnos.